Hola, hola. ¿Estamos en directo? Sí. Sí, ya estamos en directo. Buenas noches, disculpen la demora. Estamos acá rabiando con Google y los cambios que he hecho en su Google Hangout. Estamos en el episodio 10 de Interfaceros y estamos por acá con Javier. Hola, Javier. Hola. Renegando con el dios del internet que sería Google. Han seguido haciendo cambios desde la semana pasada. Por eso es que aunque la semana pasada ya habíamos sufrido creo que una hora y estábamos casi seguros que esta vez iba a ser casi inmediato, pero parece que Google nos ha trolleado y ha seguido haciendo cambios. Y mal, y mal. Estamos también acá con Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Qué tal todos? Ha sido toda una locura poder conectarse. Yo una vez en una conferencia puse como 10 slides sobre cómo día va a crear un Google Hangout on Air. Creo que tengo que actualizarlo porque ahora está peor. Así que va a ser muy interesante cómo sucede esta hora. Sí, como conversamos la semana pasada, parece que Google tiene dentro de sus planes que todos se centralicen su Google Plus, pero su Google Plus es un desastre. Sí, es horrible. Ah, y estamos hablando con Jordi también. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema loco. Muy intrusivo, me parece, de parte de Google. Obligar a que todo esté en sus círculos y no entiendo cómo nos deja con un simple email. Como hecho, estaba bien. Y la verdad tampoco es que le encuentre algo muy interesante del Google Plus como para que me fuercen a usarlo. O sea, si me obligaran a usar Twitter, por ejemplo, él encontraría alguna utilidad, pero a Google Plus no le encuentro hasta ahorita utilidad. Y eso que uso bastante de YouTube y sus productos, es tontería. Lo único que vale la pena de Google Plus es Hangouts, al menos para mí. Claro, pero es que te obligan. Sí. Y lo que vale la pena de Hangouts es que puedes subirlo a YouTube. Ese es el único enlace, creo, que nos trata. Está completo. Pero es increíble cómo una compañía que gasta miles de millones en crear estos productos tenga unos resultados tan malos. Y lo peor es que le están metiendo todo lo posible para que la gente utilice Google Maps. Y en realidad no le está resultando, ¿no? O sea, no le está saliendo... ¿Cuál es un problema? ¿Un problema de gestión, tal vez? O sea, hay muchas personas involucradas que han creado un monstruo de mil cabezas que no tiene... No se sabe qué es. Yo creo que eso es exactamente. O sea, hay áreas y grupos y todos que están tratando de chocar entre sí, diciendo, oye, eso tiene que funcionar y viene, no sé, pues, algún pata diciendo, eso tiene que tener 10 millones de usuarios para mañana y los desarrolladores juntando mil sistemas distintos y así una mezcolanza, ¿no? Sí, sí, parece como que no hay una dirección en el proyecto. Algo que a mí me dio mucha risa cuando estuve en San Francisco hace poco y, bueno, hace unos meses, y fui a Google a visitar el área donde está Google Plus, en la entrada había un visón y yo pregunté por qué un visón y la chica que nos guiaba me dijo que es porque estos visones son unos seres que como que ante todos los peligros, penurias, siguen avanzando a paso al lento, pero avanzan y nunca se detienen, incluso se pueden morir así. Y yo le dije, ah, con Google Plus y se puso a reír ella misma porque ellos saben que todo es una locura, pues, ¿no? Y luego me botaron a los 10 minutos, ¿no? Pero fue muy divertido ver esa imagen de un visón en medio de un edificio. En barrocao, dos días sin las opciones de Google. Ya, bueno, como para centrarnos en el tema, lo que hemos querido hacer en este capítulo 10 es como que salernos un poco de los típicos hangouts de siempre que vemos ahí sueltos, de la típica 10 diapositivas y que la gente siga hablando, es como conversar, ¿no? Como si fuera una charla de física, pero en este caso lo que queríamos hacer es cada uno agarrar personas o compañías que nos inspiran a hacer nuevas cosas o que siempre sacan nuevos productos y ir comentando a ustedes qué personas nos inspiran, ¿no? O qué compañías. No sé, Álvaro, creo que nos estabas hablando de 37 Signals. Sí, yo creo que hay un montón de personas y empresas que están metidas en el tema del diseño, son muy conocidas, ¿no? Apple, qué sé yo, que están en la parte estética del diseño, pero uno de los que para mí son un referente muy fuerte justamente es Partición Signals, que ahora se llama Basecamp, porque es una empresa que se orienta bastante al trabajo del diseño como un medio de uso, un producto. Y eso es algo que para mí creo que es muy importante porque a veces uno como diseñador, cuando estás a través de un proyecto, te enfocas demasiado en que la interfaz tiene que ser de esta manera y tener esta paleta de colores y que tenga esta personalidad. Y todo eso es totalmente importante, pero a veces puede dejar de lado cómo se va a utilizar una aplicación, cómo se van, no sé, los usuarios cómo van a interactuar con ella. Y yo creo que Basecamp como empresa, en la mayoría de los proyectos que ha sacado ellos tienen una filosofía de primero enfocarse en lo mínimo necesario y sobre eso empezar a trabajarlo y que eso mínimo necesario funcione bien. Y a mí me gusta bastante. Tal vez te pueden tener una estética no muy común, no muy familiar, que a muchas personas no les guste, pero una vez que tú te das cuenta que son herramientas de trabajo continuo, como lo era Basecamp, como lo fue Highrise, como el Alcan Fire y todos estos productos que han sacado ellos como empresa, te das cuenta que realmente es un producto que funciona porque a la media hora te olvidaste la interfaz y lo estás usando. Yo soy un usuario muy ácido en mi empresa y en otros de Basecamp, que es una aplicación de manejo de proyectos, y me encanta la forma en que se sale tu vista y simplemente lo utilizas como una herramienta más. Y yo creo que un buen diseño es un diseño que no solo se ve bien, sino que en algún momento te olvidaste que lo estás utilizando y simplemente lo estás disfrutando y lo estás empleando. Por ahí que te haces sentir un poco mal como diseñor decir, oye, pero el éxito es que entonces que nadie se acuerde. Pero yo creo que sí, yo creo que un mal diseño es evidente. Cuando hay algo que no funciona, como acabamos de pasar este esquema con Google+, sale a la luz. Te molesta, ¿no? Y nada, a mí esa es una empresa que siempre me ha parecido muy interesante. Dos de los diseñadores y trabajadores ahí que me gusta bastante es Jason Fritz, que es el CEO de la empresa, y Ryan Singer. Ambos escriben en el blog que tiene Present Signals, pero a mí particularmente me gusta un blog que no lo actualiza mucho Ryan Singer, que se llama feltpresence.com, que tiene algunos posts justamente sobre tema de diseño, tema de affordance, capabilities, todos estos temas de uso de interfaces que no simplemente es la parte visual, sino ya de experiencia. Y me gustan, creo que son como cuatro o cinco nada más artículos que tiene aparte de charlas. Yo les recomendaría a la mayoría de personas que lo revise porque te doy una idea real de estos esquemas de affordance, esquemas de cómo ser, de definir una interfaz, cómo debe funcionar, y dentro de una empresa que está trabajando en eso. No es como que un ámbito académico de, sí, las mejores prácticas dicen que tal, sino que es un grupo de personas que simplemente lo han expuesto y comentan lo que han aprendido y trabajan. Entonces, yo creo que es una empresa y un par de personas que valen la pena ser seguidas y leer un poco lo que escriben. Sí, y creo que este 37 señalador, tienen varios libros también, ¿no? Creo que es este, ¿cómo se llama este? Rework. Sí, tienen Rework, Remote y Getting Real, que son buenos libros. El Getting Real es chévere. Creo que podríamos soltar los links al final de la programada para... Claro. Creo que Getting Real es gratis, creo. Los demás sí son de... Claro. Para pagarlos. Claro. Pero son bien baratos. Creo que son visiones de dólares o una cosa así. Sí, son bien accesibles. Este... Eder, no sé si podrías comentar si tienes algún, este... ¿Algo ya he visto? Mis referencias van un poco más atrás porque lo que pasa es que yo tuve una formación este primero de diseño. Entonces, mis referencias van más por el lado de diseño. Desde el punto de vista del diseño puro, pues, ¿no? Entonces, pucha, para mí es imposible conseguir diseño sin estudiar a la escuela Bauhaus. Que a quienes estén interesados en diseño, pues, pucha, para mí es obligatorio que lean sobre la escuela Bauhaus. Porque la escuela Bauhaus fue la responsable de que el diseño y todo lo referente al diseño... No solamente el diseño de diseñar estas cosas gráficas, sino el diseño en general, ¿no? El diseño de arquitectura, del diseño de productos... Industrial, digamos. Claro, el diseño industrial. O sea, cambie desde una época... Desde la revolución industrial muy arcaica hasta el modernismo. Y solamente lo hicieron en cinco años, creo. Entonces, a la gente que está interesada en diseño, les sugiero que investir todo sobre ese periodo, porque ahí van a descubrir el cómo se ha gestionado todo lo que ahora se nos rodea en cuanto a funcionabilidad y a diseño, etc. De ahí, saltando en el tiempo, mi otra referencia creo que, como para todos, es este... En este desarrollo de productos es lo que hace... Lo que hizo para la empresa Brown, Dieter Rams. Voy a compartir mi pantalla para que sea una charla ilustrativa. ¿Dónde está? No. Dios, qué desastre, odio este... No. Un momento. Me imagino que ambas referencias que has colocado vienen de toda la escuela alemana de diseño, ¿no? Claro, es que el mundo occidental es el de la escuela alemana de diseño. Porque de ahí nace el diseño como disciplina. Antes era una cosa muy artesanal. Antes el diseño era de un artesano que le enseñaba a sus aprendices, y ellos continuaban un oficio, pero Bauhaus lo que hizo, que fue muy importante, fue disciplinar, crear guías y, sobre eso, crear tendencias, nuevas tendencias. O sea, fue una explosión de creatividad alucinante en la época. Que Hitler lo hace robos. ¿Cómo se llama Dieter Rams? Si no, él es alemán, ¿no? Ya, claro. Esto creo que es un mito dentro del diseño de productos en general. Porque lo que hizo Dieter Rams es hacer su trabajo en una época en la que los aparatos eran muy toscos. O sea, el diseño industrial era muy tosco. Entonces, lo que le aportó Dieter Rams a la industria es la simplicidad y la prioridad de funciones dentro de los productos. La filosofía de Dieter Rams, que lo sugiero que lean porque Dieter Rams tuvo 10 principios, creo, 10 o más, no me acuerdo, de lo que es un buen diseño. Y creo que esos son como los mandamientos para el diseño de productos, creo yo. Ya, pues, o sea, su trabajo es alucinantemente, aparte de lo estético que es, lo que él más resalta sobre su propio trabajo es lo que puede llegar a ser un producto. Funciones básicas, muy simples, cosas muy limpias. Y es el equilibrio entre lo estético y lo funcional. Y obviamente es a partir de Dieter Rams que se funda una nueva escuela, una escuela más ligada al minimalismo, que fue lo que influenció mucho en Apple. Los que habrán leído toda la historia de Apple y de Steve Jobs se darán cuenta que en un punto Steve Jobs intenta buscar a lo mejor del diseño industrial y ahí se contacta con una empresa británica, me parece, que estaba muy influenciada por el trabajo de Dieter Rams. Y uno de ellos es Jonathan Eiff. O sea, hablar de Jonathan Eiff es hablar de Dieter Rams. Y es otro referente también en diseño, Jonathan Eiff. Por el tema de cómo percibe él el producto. Ahora, estamos hablando solamente de productos de hardware, pero todo lo que se aplica a productos de hardware, yo lo aplico también al tema de hacer productos en software, porque la finalidad me parece muy similar al final. O sea, es el tema de que tú crees algo para que los usuarios lo usen. Y los principios resultan los mismos. Y ya en épocas más modernas, tengo algunos referentes. Por ejemplo, me gusta el diseño que hace este chico, que se llama Burau Oberhauser. Ober Oberhauser se llama, que fundó su agencia incluso. Este parte lo ha sido hace tiempo porque él fue una de las nuevas personas que empezó a aplicar interfaces mucho más simples para resolver problemas muy complejos, como, no sé, pues, interfaces de muchos intranets, por ejemplo. Y él también es un muy buen diseñador de flujos, editorial, pero tiene un estilo muy limpio. Me gusta siempre y lo sigo. De ahí hay otra parte que a mí me gusta mucho porque me dediqué a una buena parte de mi vida laboral, que es al tema de la entidad corporativa. Yo justamente entre la semana les había compartido algo y creo que en este tema, que involucra también la parte de la tecnología, lo que hace la agencia Moving Brands me parece alucinantemente bueno. Bueno, porque la gente que entra a su web se va a encontrar con casos que lo explican de manera muy ilustrativa. O sea, te explican un poco cómo es el flujo de su trabajo, ¿no? O sea, cómo lo crean las cosas. Pero ellos también están muy ligados al tema de la tecnología. Incluso ellos desarrollan su propio software para aportar a darle a productos una identidad más tridimensional. Y, por ejemplo, ellos estuvieron muy involucrados en productos grandes asociados a Google Play, por ejemplo. Ellos han trabajado con Google Play. Ellos le dieron la identidad a una aplicación. No sé si lo tengan por acá. Por ejemplo, ellos le dieron la identidad a Shoujo. Ellos le crearon todo el aspecto visual de Shoujo. Le dieron los lineamientos básicos para que desarrollen su interfaz, su iconografía. Pero todo es pensado desde un punto muy estratégico. O sea, no es que a alguien se le ocurrió este Shoujo y lo dejó para el último tema de la entidad. No, es al revés. O sea, desde la entidad es que partió todo el concepto de Shoujo. Ellos también crearon la identidad para una aplicación que se llama Ness, que no lo encuentro ahorita por acá, pero que fue una muy buena idea, que lamentablemente no prosperó, pero pareció muy buena. Y lo último que hicieron fue una aplicación para una transnacional de comunicaciones que quería un método para que sus usuarios sean más accesibles los pagos. Entonces, ellos han creado una nueva marca. Están muy inuseadas las marcas, pero que dentro del proceso de desarrollo de productos a mí me parece muy importante el tema de las marcas. Y ese es otro, ¿no? Y de ahí yo trato de seguir un poco a las empresas que están marcando el tema con nuevas propuestas, como lo que hace Medium, por ejemplo. Me gustó mucho lo que hizo en un momento la gente de Vihans o lo que hizo Dribble, pero no es que lo tome en verdad como referentes absolutos, porque incluso ellos tienen sus cosas muy feas. Creo que últimamente no he visto mucho esto del vídeo. No hay consistencia, o sea, no encuentro mucha consistencia en cosas actuales. Nada, esas son mis bases para diseñar más que todo. Interesante lo que hace Vihans Rams, porque Apple no es la única empresa que ha tomado como referente de diseño industrial, porque hay, por ejemplo, la Nest, que creo que Google se lo compró ahora. Y sí, hay un montón de compañías que han cogido mucho de lo que es este minimalismo con lo que hizo Vihans Rams. Creo que a los que han visto la película Herb se van a sentir muy influenciados por el trabajo de Vihans Rams en todo. Es una buena película, creo que te lo veamos. Yo lo que quería compartir es, no sé si, Eder, puedes compartir este link para pasar ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Como que yo tengo muchas referentes a personas que hacen diseño, no solamente el diseño visual, sino la parte también de la interacción, de repente animación, es así. Claro. Por ejemplo, este link que le pasé a Eder es de Mike Matas, que es un diseñador, no es programador, pero es diseñador, pero hace cosas interesantes que van ligado mucho a programación. Él es un diseñador de Facebook que ha trabajado para la aplicación Paper. No sé si lo han probado. Sí, claro. Es que es como una aplicación para ver como una especie de feed de noticias. La cosa que el otro día estaba leyendo un artículo y decía cómo Mike Matas se alucinó todo esto de crear este tipo de interacciones y animaciones y diseñarlo también, porque él no es programador, pero va muy ligado a equipos de ingeniería de software. Entonces lo que hizo es agarrar esta herramienta de prototipado e interacción Quark Composer y otra herramienta que es Origami, que es como una especie de librerías de interacción de Facebook que se le puede instalar en Quark Composer. Entonces lo que hizo es agarrar ciertas animaciones y crear esto de Paper. Aparte de Paper salió otro, estaba viendo un video. Mira, estuvo en Perú. Sí, estuvo en Perú, justo eso es lo que quería decir. Hace cuánto, dos meses creo, estaba acá en Perú. Se fue a Cusco, creo. Lo hubieran invitado al programa. Yo quería que venga a Lima para ver si podíamos contactarnos o por lo menos a conversar de algo. ¿Trabajó en Napol? Sí, tiene varios proyectos. Ha trabajado en Apple y también ha trabajado en Nest. Si fijas su portafolio, ha trabajado en Nest. Ha trabajado en Apple, ha hecho cosas con mapas de Apple. Claro, pero él trabajó en la época del esquemorfismo de Apple, ¿no? Sí. Fácil, 2006, 2007 más o menos. Al te lo votaron como un perro, yo no tenía. Es interesante porque puede seguir, creo que comparte cosas en Facebook, aunque no muy ligadas a su trabajo de diseño. Con confidencialidad, ¿no? Por el contrato que le habrán hecho firmar. Que no pude hablar mucho. Le han dado el sobrenombre o el apodo del niño prodigio del diseño de interfaces de interacción en las startups de hoy en día. Interesante. Otro de los... Este es Nest, ¿no? Sí, Nest. Ya, como pasando de... Vamos a compartir ese link, ¿ya? El link de su portafolio. Otra de las personas que quería compartirles es Loren Bridger. No sé si han escuchado de él. Ya, es un... Bueno, vamos a compartir un link, ¿ya? Por ejemplo, este que le hicieron en una entrevista. Este sí es programador, pero con muchas influencias de diseño. He compartido el link en este... Como para que chequen algunas cosas que he estado haciendo. No sé si han utilizado... Bueno, sí habrán utilizado en sus smartphones la opción de arrastrar para abajo y soltar y que se actualice. Es push down to refresh. Ya, por ejemplo, él es el que ha sido uno de los precursores. Prácticamente el que ha inventado esa característica en los celulares. Para comentarles, es un programador, desarrollador para móviles que ha trabajado en Twitter, ha trabajado en Apple, construyendo cosas. Hay una aplicación que se hizo conocida hace tiempo, creo que ya no existe. Se llama Tweety. Es como un cliente de Twitter. Creo que ya no existe. O creo que lo han vendido. Ya, este... Él es el que ha participado en el desarrollo de esta herramienta. Hay varias opciones de interacción que probablemente muchos de proyectos grandes han cogido de él y de los proyectos que hizo. O sea, por ejemplo, la opción de... Por ejemplo, en Mailbox. ¿Han utilizado Mailbox? La opción de deslizar hacia la izquierda y que te aparezcan opciones. Por ejemplo, es una de las... En lo que compartí hay una parte. Por ejemplo, esa es otra de las características que él ha implementado. Prácticamente lo ha inventado, ¿no? Y que muchos de estos sitios han copiado, muchas aplicaciones. Hasta... Hay videos sueltos de Stanford, de programación, de todo, ¿no? Hay una donde él enseña qué es lo que hizo con... Cómo hizo todas estas características, estas opciones. ¿Eres el creador de Letterpress? Sí, el creador de Letterpress. ¡Maya! Ha estado en Twitter, ha estado en Apple, pero como que se... Quería hacer proyectos más personales, ¿no? Que no podía hacer en... En esas empresas. Ahora está en su propia compañía haciendo este Letterpress. Hice juego de palabras y eso. Que tiene una interfaz bien interesante por lo trabajado entre este motor de... Digamos, física en 3D, pero plano, ¿no? Que es bien curioso. Sí. Es otro de los referentes que siempre me gusta tener en cuenta. Como le decía, no solamente hacer cosas de diseño estático, sino diseño más interactivo, digámoslo así, ¿no? Que va muy ligado a la programación. Siempre los nuevos productos interesantes traen cosas nuevas. O sea, cosas que nunca se han visto y que resultan llamativas. Es por eso que este tipo de diseñadores, que yo los veo más como inventores. O sea, son... Prácticamente inventores. Claro. Son unos inventores de la industria tecnológica. Tienen cosas nuevas. Por ejemplo, hay una historia en Apple que cuando se estaban armando la... O sea, ya de la última generación de Apple, que vino un chico, un jovencito, se tocó las puertas de Apple y vino con esta herramienta que es para que los íconos crezcan en la barra inferior. Pucha, lo vio Steve Jobs y lo contrató a toque y es lo más característico ahorita. Ah, no me acuerdo cómo se llama el toque. Sí, sí me parece haber leído una historia así. Incluso la vi en... O sea, los jefes directos que trabajan en el área de desarrollo, me parece, lo mandaron al diablo, excepto que Steve Jobs justo pasaba por ahí y... Creo que eso está en su libro. En su libro. Sí, sí. Me acuerdo de haber leído eso. Sí. ¿Qué más tienes, Javier? Ya, bueno, esos. Esos dos, como son unos de mis referentes al diseño interactivo en móviles y eso. Sé compartir los links también para que la gente se entere. Jordi, ¿tenías alguien, no sé, algún referente, alguna compañía que...? Ah, bueno, ahora último que he estado, bueno, revisando, a ver si te comparto este link, a ver... A ver... Este es un chino, Meng Tu, que estos últimos meses ha sonado bastante en las redes, en las comunidades, en la comunidad de diseño, ha sonado bastante porque ha lanzado un libro donde enseñan los diseñadores a programar desde el aspecto, desde fundamentos de programación. Es muy, muy interesante incluso ver su historia. Una de las cosas que de repente hacemos, o bueno, lo que hago bastante es leer historias de otros diseñadores, programadores, en sí, para inspirar, como inspiración, si no es. Yo tengo una idea de una aplicación para eso, Jordi. Ya, pronto. Pronto, pronto. Y es muy útil porque vemos patrones que se repiten en muchas de sus historias. Porque he encontrado, por ejemplo, que este tipo lo que había hecho es que había postulado para una visa a Estados Unidos para continuar sus estudios y lo chotearon, lo rechazaron porque no tenía un título. Ah, sí. Y en vez de, claro, en vez de decir que ya fue todo, lo que hizo fue seguir avanzando, actualizó su dribble, consiguió contactos, mejoró, 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 y al punto de que llegó a ser un libro que lo sostiene económicamente. y si uno lee sus referencias es loco cómo explica cómo es el proceso y que casi todo lo que él publica está en línea, todo está gratis en internet y es lo que hace recopilar y es sumamente útil, ¿no? O sea, es una historia bastante, bastante inspiradora, me parece. Sí, digamos que el libro se ha hecho mainstream en la comunidad de diseño y... Sí, el cual no tiene inspiración el monto, yo dije, yo lo compro por 50 dólares y ya, y no, siguen 50 dólares desde años, años atrás. Es como el, este, pero en serio. Sí, este, no, muy útil. Y de repente otro es el equipo de Teehan Lacks que justo ya como comentaban es el, o es el equipo encargado originalmente del diseño de Medium, ¿no? Y me parece que ya lo hemos comentado eso, entonces, solo, solo, para decirle generalmente que ese equipo fue el encargado de, de plasmar la idea de Medium cuando era un concepto, ¿no? Cuando, si vemos los, los orígenes de, de los bosquejos que habían hecho F. Williams para Medium no se parece en nada a lo que obtuvimos en las primeras versiones cuando lanzaron la beta. Esos son todos sus, 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 si, el link que compartiste es chévere, hay que leerlo todo porque es bien emocionante porque, creo que lo hemos comentado, pero igual hay que como recalcarlo, es como que empiezan desde las primeras reuniones que tuvieron con F. Williams, de Twitter y de Medium y explican cómo se reunieron, cuáles fueron sus primeros prototipos porque son muy diferentes como decía Jordi al comienzo con lo que está ahora, este, aparte comparten capturas o muchas cosas de, no solamente diseño así estático sino visual en funcionamiento así con animaciones. ¿Son uno de esos artículos que te hacen, te confirman que estamos en un buen camino? No sé, yo creo que sí. O sea, la gente piensa que, que uno de los, que los productos estos exitosos se crean de una, ¿no? O sea, viene un diseñador muy capo y hace el primer diseño y es el que queda, pero, pucha, o sea, lees historias como eso y te das cuenta que para llegar a un diseño como el de Medium, por ejemplo, has tenido que pasar por mil cosas. Sí, por muchas veces, por mucho feedback. Aparte de eso, es que mucha gente también piensa que al final solamente es meterle colorcitos a un sitio web o una aplicación para que en realidad tenga éxito, ¿no? Y en este artículo te confirman que en realidad no es así, ¿no? Que hay que ver un montón de cosas, hay que ver cosas con, este, test con usuarios, este, prototipos, este, qué cosas funcionan, qué cosas no, este, tipografía también, porque hay un artículo en Medium donde hablan sobre la tipografía en, en este, en la plataforma porque le han tomado así muy, muy en serio la tipografía para, para Medium porque la tipografía es, para leer algo en Medium es como, es, o sea, es bien, este, cómodo leer un artículo en Medium y gracias a la gente de, de, ¿cómo se llama? Tijan Laks, creo, ¿no? Que comparte su, el proceso. Comparte todo el proceso. Sumamente útil. Claro, o sea, por ejemplo, este, calcular exactamente el tipo de tamaño, exactamente el interlineado para que se pueda ver bien en cualquier monitor, no es un tema de que, no es un tema de, de aciertos y no es mucho de errores. Ah, no me cargas, pero, pero veo que también tienen otras cosas. A ver, que por ejemplo. Comparten muchos, este, proyectos que, que han estado involucrados y cuentan todo, no solamente cómo lo han hecho, sino desde, cómo se han reunido con las personas. Me queda la duda a mí que esos proyectos como Medium, si se sostienen por sí mismos o son productos de una inversión de capitales, porque, entonces, te lo pasaste, creo, este Javier, una, que ahorita no tengo el link, no sé si lo tengas por ahí, de un fotógrafo que se había metido a las oficinas de Medium y en el fotógrafo. Sí, sí, sí. O sea, son unas oficinas pero alucinantes, pues, y siempre hay preguntas, ¿y cómo se sostiene esto? Si Medium, no creo que ahorita genere, pues, mucho, ¿no? En término monetario. O sea, básicamente Medium, hasta donde tengo entendido, se mantiene como un, digamos, un experimento y están buscando formas de monetizarlo. Ellos contratan, de hecho, a algunos escritores, les pagan para que creen contenido, pero todavía no tiene un, un esquema de rentabilidad aterrizado, ¿no? Claro, pero eso es mi teoría de capital riesgo que está metido ahí también. Claro, por ahora estaré ahí. Yo me imagino que eventualmente su esquema va a ser convertirse en una especie de magazine donde algún contenido va a estar, no sé, pues, auspiciado por, qué sé yo, algunas marcas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que cuando hubo todas estas críticas al rediseño de Foursquare, un poco de la respuesta de su proceso, en lugar de hacerlo en el blog de Foursquare, se publicó en Medium. Y era como que, wow, qué genial que uno de los diseñadores esté hablando de algo tan abiertamente y a modo de respuesta en Medium, ¿no? Entonces, eso de hecho, como mínimo, le da cierto valor a la plataforma por el contenido, ¿no? Ya, obviamente eso no paga una cuenta, pero al menos te da tráfico, te da como que una comunidad que está ahí entrando y supongo que por ahí Foursquare les puede decir, oye, tal porcentaje, ¿no? Y tienes una especie de public reportaje, por así decirlo, ¿no? Supongo que es probablemente a lo que ellos van a ir, que ellos sepan, no tienen otro bar, ¿no? Yo sospecho que su visión es convertirse, o sea, más que una web así por sí misma, es una herramienta. Claro. No. Por todas las posibilidades que tiene, pero una herramienta que te permita acceder a un contenido muy, o que fomente el contenido muy filtrado o muy especial, o sea, no como Tumblr o, no sé, otro tipo de blogs que es bastante libre, sino que la misma Medium te fomente a leer cosas interesantes. Es que en realidad Medium está muy enfocado a solamente artículos, ¿no? O sea, no hay elementos sociales como hay en Tumblr, por ejemplo, ¿no? Y en algún punto, y en algún punto, gracias a eso, atraer a gente más profesional que no se le ocurriría, por ejemplo, escribir, pues en Blogger o en Wordplay, ¿no? Claro, los artículos en Medium son de calidad, en realidad. Ajá, algo así. Y de ahí viene y lo compra este, el Besos, ¿no? Para que mientras juegan en Twitch pueda leer algo. Claro. Que ya no eches el ojo, seguro, ¿no? A mí lo que me gusta en Medium es el concepto de colecciones. Yo escribo a veces cuentos ahí y es uno de los momentos divertidos cuando tú, en lugar de tener como que un blog y tú simplemente le dices, oye, publica esto, tú tienes que enviar a, es un submission de lo que hayas escrito y tienes que esperar que alguien te lo acepte y todo esto. Y ese momento me parece interesante porque han podido replicar bien lo que sucede ya con las pistas físicas, ¿no? donde tú haces tu envío de algo y te dicen, no, tan aceptado, tan achazado, qué sé yo. Entonces, ese concepto yo creo que es interesante. No veo que lo han explotado tanto como quisiera, pero poco a poco está avanzando. O sea, yo creo que sí está desarrollándose fuertemente. No me gusta mucho el rediseño que han hecho de su editor. por ahí que ya este será un tema de otro momento, pero el contenido, todo el manejo como usuario o lector que entras, a mí me parece genial. O sea, creo que han mejorado bastante si un amigo recomienda algo que a mí de mi forma o qué sé yo, eso está bien interesante. Sí, le han complicado un poco la vida al editor, pero ya es un tema que creo que por ahí hablamos alguna vez. Sí. Ya que estamos involucrados en el tema de influencias, como mucha gente que nos sigue son personas que les gustaría emprender cosas, creo que también por un lado tenemos algunos referentes en cuanto a emprendimiento. Dentro de uno de esos, bueno, o sea, fuera de los clásicos, Steve Jobs y bla, bla, bla. Una vez compré un libro que era La biografía de Bezos, de cómo es que surgió Amazon. Porque, o sea, más que leer libros de cómo hacer cosas en cuanto a emprendimiento, me gusta más leer historias, porque creo que las historias te extrapolan muchas cosas reales, ¿no? O sea, mucho más realistas que leer a alguien que te dice si informas de ser emprendedor y el pata de ser emprendedor porque vende libros de emprendimiento, ¿no? Claro. Como Kawasaki. Claro, como Kawasaki. Cómo ser rico, vendiendo libros de cómo ser rico. Sí. Es que hablan más del éxito, y en sí, en esos libros hablan más de la vida, la historia, el contexto, que a veces no se puede replicar. Tú andas a la calle ahorita, vende tus libros, o sea, todo tiene sentido, pues. Muchas cosas tienen éxito, pero depende del contexto, cuando se ejecuta. Claro, y dentro de todo eso me parece que es más rescatable y más real aprender de eso a base de experiencias reales, ¿no? Y una de esas experiencias reales, yo la leí de Amazon, que para la gente que está muy empeñada en emprender, les sugiero que lo lean porque la historia de Amazon es una historia de chamba increíble, ¿no? O sea, es un tipo, o sea, para resumirlo, un tipo de esos que se dedicaba a la banca, ¿no? Estaba muy metido en su mundo y que se aburrió, o sea, sí ganaba plata, ¿no? Pero tampoco era millonario, ¿no? Y se aburrió y empezó a ver formas de ganar dinero asociándose un poco a la tecnología y se le ocurrió la idea de Amazon como una forma de competir con las librerías que las veía un poco obsoletas, ¿no? Pero su trabajo fue muy de comerciante, ¿no? O sea, muy de arriesgarse mucho, comprar cosas, comprar almacenes, jugar mucho con guerra de precios y esa es la parte que al emprendedor justamente, al que quiera ser emprendedor como que le hace de la vista gorda, ¿no? Que es el tema de la chamba fuerte, el tema de la chamba fuerte de cómo sostener un negocio. O sea, no solamente hacer una empresa bonita que atraiga la atención como lo hizo Mark Zuckerman, sino hacer un negocio sostenible por sí mismo y eso fue lo que hizo Amazon de esos inicios. Porque creo que es una de las referencias de los últimos años más interesantes. A diferencia de muchas personas que ve a Mark Zuckerberg como referencia de emprendimiento, por ejemplo. Que a mí me parece una referencia de muchos de eso. ¿Ustedes tienen algún...? No, como para comentarte lo de Amazon es que ¿cómo han empezado como vendiendo libros y ahora están comprando, están sacando hardware para leer, tablets, están comprando cosas que no tuvieron que ver originalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora... Claro, pero si lees la historia de este pata, o sea, te vas a dar cuenta que no es producto del libro improvisando, ¿no? El pata empezó con los libros como un punto de inicio y de ahí, mientras iba teniendo éxito, se le iban acoplándose a sus planes y más cosas, ¿no? Es por eso que yo creo que este pata es el que va a dar el punto de acá a unos años por todas las cosas que se está haciendo ahorita a raíz de Amazon, ¿no? Como comprando, por ejemplo, el periódico que compró una... ¿cómo se llama? Pero compró un periódico a esta... La compra última de Twitch y todo lo que se está sacando. Es interesante ver historias como estas porque creo que me parece muy útil. ¿Ustedes tienen alguna otra historia de gente que no esté relacionada directamente con el aspecto técnico del diseño pero que sea una... En general, yo creo que un poco complementar al tema de Besos que me parece que es un pata bien capo. Un amigo que trabajaba en Amazon Italia me contó que una vez que se reunieron y estaba Besos ahí y claro, la experiencia final era que se notaba que era alguien que tenía un plan, ¿no? Un plan que tenía hace tiempo y que estaba ya... como que ejecutándose y si bien tú veías los elementos por separado eran como ¿por qué hace esto? ¿por qué hace el otro? Pero después te das cuenta como que había una estrategia, ¿no? Recuerda que el primer kinder que salió a la venta costaba como 300 dólares, 400 dólares y ahora pues creo que hay uno menos de 100 dólares, ¿no? evidentemente para llegar a ese de menos de 100 dólares con Ads con todo esto tienes que haber empezado con uno que abra y marque camino y todo eso. Ahora, un punto importante que siempre es interesante revisar es que Amazon como empresa si bien genera un montón de dinero y es una estructura monstruosa también genera un montón de pérdidas. A mí también me intriga bastante cuál va a ser el futuro de eso porque Amazon siempre se ha caracterizado por ser una empresa cuyos márgenes de utilidad han sido mínimos. Hay diferentes empresas como Apple que sus productos son excelentes pero su margen es muy amplio por ende ellos podrían han tenido no sé pues el 2% y ahora deben tener el 10-15% de penetración del mercado pero sus márgenes serán mucho mayores como para ganar más plata en ese 10% que el resto con un 50%. Amazon nunca ha sido así ellos siempre han estado en esta brecha muy breve de ganar así con las justas porque la apuesta de besos era hacia el futuro pero lo que se está viendo en estos últimos años es que ya los inversionistas ya están un poquito ya pues ya van 10 años van tantos años y hay que empezar a a cobrar y es interesante porque ya se ha empezado a notar una presión para generar ya no solo pues este crecimiento grande sostenible de empresas sino que ese crecimiento se convierta en utilidad en plata finalmente y una de esas medidas es lo que no sé si ustedes están enterados pero hay esta guerra que está teniendo actualmente Amazon con algunos publishers como Hachette de Inglaterra donde básicamente ya no están vendiendo un montón de libros en Amazon hasta que logren un acuerdo o sea ellos quieren que esta distribuidora perdón este no es distribuidora es editorial baje los precios de los ebooks a menos de 10 dólares y han empezado una guerra bien fuerte donde incluso yo estoy inscrito en el programa de autores de Kindle y me llegó un mail hace unas semanas que seguramente lo han visto porque en internet lo empezaron a comentar donde Amazon decía oye escríbeles a ellos cópianos y diles que por favor bajen los precios y decían wow quién dieron de que ya este email o sea no imagino realmente a Bezos haciendo eso o sea supervisando diciendo ya mándalo porque es tan ridículo decir cópianos a nosotros por favor para que ellos vean de que estás de acuerdo o que sí así que nada yo creo que va a ser un momento interesante como tú dices de esperar en estos 3, 4, 5 años cómo resulta todo porque es una de las apuestas más fuertes que han habido a nivel de inversión de trabajo que si bien o sea como usuario uno dice pucha Amazon es una empresa que va bien creciendo hace todo pero como inversionistas es un mundo distinto y es interesante ver oye funcionará o no funcionará o algo va a pasar acá y por ahí que se descubre que han habido creo que leo un artículo donde este trimestre tenían como 114 millones de PR o una cosa así y por eso están así con las compras y todo entonces es chévere ver como que la visión de alguien y dice este es un proyecto de 20, 30 años versus los inversionistas que dicen oye ya te esperé 10 años yo quiero mi plata y ver quién gana en ese momento pero dentro de lo que es actualidad ahorita en temas de empresas grandes me parece que algo está guardando besos o sea no por nada tiene una base muy grande de financista o sea no es que es el típico de nuevo Mark que apuesta porque le gusta apostar y le gusta inventar y tiene toda esta onda del medio romántico no el pata es un fanático de los números entonces es un empresario realmente claro claro sí yo me imagino que debería haber algo y el tema es ver si es que le van a dar el como que soporte como para que la visión sea pero en fin ya eso es algo que se verá y esta guerra de Amazon con editoriales que ha sido desde el inicio es muy parecida a la guerra que tuvo Apple con las disqueras claro al inicio claro pero ahí pactaron o sea ahí Jobs los obligó a reunirse toditos en un mismo lugar y arrodillarse ante la majestad es que ahí la gran diferencia es que Apple básicamente tiene su plata ellos mismos entonces tienen mayor poder de negociamiento de negociación mientras que en Amazon tienen la plata pero también ya tienen los inversionistas detrás diciendo ya esta plata quiero liquidarla y los publishers que están ahí diciendo pucha sí pues pero nosotros tenemos no sé pues a Harry Potter y si no pones a y creo que es Harry Potter uno de los que no se puede ahorita no me acuerdo cuál es el título pero son así títulos recontra conocidos por ejemplo las últimas que han salido de películas y cosas así populares no las puedes comprar en Amazon con las justas puedes hacer pre-order salvo que las compres para Kindle lo cual es tan maquiavélico en su conjunto y es todo un problema así masivo porque la gente dice oye yo quiero comprar no sé pues creo que hasta Disney está metido ahí no me acuerdo bien pero hay un montón de títulos pero yo creo que fuera Harry Potter y también es una marca fuerte entonces la gente quiere comprar Harry Potter y Amazon no te está dejando comprar Harry Potter salvo que lo hacen en Kindle entonces ahí finalmente lo que se están perdiendo son los consumidores en el corto plazo pero nada es cuestión de ver qué sucede en estos meses estos casos de las guerras entre Amazon y las librerías entre iTunes y las disqueras es interesante porque en las dos hay algo común que es de una industria establecida que no quiere cambiar porque incluso en esta historia que me leí de Amazon él se reunía con las librerías al inicio y les mostraba lo que ellos podían hacer entrando al negocio del e-commerce o sea pero las librerías se burlaban los usuarios nunca van a leer fuera de los libros en una pantalla etcétera etcétera y lo mismo pasaba también con iTunes es interesante ver estos casos y eso seguro que van a aparecer más pues o sea de industrias muy establecidas que necesitan un nuevo una empresa como Amazon o como Apple para revolucionarlo todavía tienen a más personas así que que sigan en este aspecto de empresarios tecnológicos o de managers como Marisa Mayer por ejemplo a ella que había lanzado por lo grande la verdad ¿cómo va Yahoo? por cierto a mí me parece que el trabajo que está haciendo Marisa Mayer en Yahoo me parece que es muy bueno considerando que Yahoo o sea como lo encontró ¿no? ya está implicada pero la verdad llamó mucho la atención porque estaba haciendo compras masivamente o sea ya uno no sabía qué esperarse en esa instancia donde en esos meses de inicio de Mayer en Yahoo habían comprado Samly habían comprado varias cosas ¿Yahoo ha comprado una empresa tecnológica no me acuerdo Nokia? no esa fue Microsoft claro acá salió cuando Samly del niño bueno del adolescente de 17 años que había hecho su aplicación que al último la había tercerizado y ahora la usa como Yahoo Weather me parece o Yahoo News o sea ya es la misma aplicación o sea esta que toma fragmentos de otras aplicaciones para unificarlo y ponerlo todo en su plataforma lo que me gusta a mí es que ella le ha metido mucho tema de diseño a Yahoo que era horrible pues o sea Yahoo News me acuerdo que todavía hace un par de años era como ver lo mismo del 2002 algo así y me gustó también mucho lo que hizo con Flickr un producto que ya se estaba desgastando le dio una inyección de juventud no sé bueno podemos dar conclusiones me parece hay que darle conclusiones porque no vamos a pasar del tiempo sí antes las sorpresas o por el final claro por el final hay que comentarles yo lo publico en las cuentas ya listo hay que terminar con conclusiones como qué recomendaciones no sé yo voy a empezar ya como para terminar yo quería mencionar que para personas que están como metiéndose en este mundo del diseño web móvil y todo que siempre tratan de ver cosas que no están muy ligadas al diseño como para coger ideas o tener inspiración por ejemplo como les decía seguir a personas o compañías que tienen muy ligado el diseño a la parte interactiva que es con programación como las personas que les mencioné hace rato para que les surjan más ideas y para que vean qué limitaciones tienen para cuando hacen algún nuevo proyecto esa es mi recomendación mi recomendación va para las personas que nos siguen y que están interesadas en crear cosas mi recomendación para ellas es que la mejor manera de saber qué cosas son las que la gente va a necesitar en el futuro es estudiar bien lo que ha pasado a través del tiempo porque si se estudia bien la historia uno se da cuenta que hay ciertos comportamientos de usuarios ciertas necesidades que no cambian en el tiempo pero cambian las formas desde lo que hablé de inicio desde la Bauhaus desde el periodo de Rams hasta ahora hay necesidades que son constantes entonces es más fácil saber qué cosas se van a crear en el futuro o qué cosas la gente va a hacer en el futuro basándose en necesidades constantes y eso es importante o sea no les dañen lo que han hecho antes al contrario me parece que es muy válido y provechoso que la gente lo estudie a fondo y entienda los principios y todo eso ¿no? ¿Alvaro? Yo me hago uno en la idea yo creo que es importante tener claras las bases a veces el tema del diseño sobre todo moderno se orienta mucho a cumplir una necesidad muy puntual hay un sitio web una aplicación móvil no sé un landing lo que sea y eso te obliga a acortar demasiados tiempos que deberían requerir un poco más de estudio pero aún así me parece que es importante aprovechar un momento libre un fin de semana algo y leer libros leer revisar artistas revisar diseñadores revisar personas que han desarrollado un poco esas cosas e investigar no solo el diseño sino también el psicología porque buena parte del diseño es entender el comportamiento de las personas hay un libro muy bueno que se llama The Design of Everyday Things de Don Norman que es excelente probablemente la mayoría la ha visto tiene una típica que es una tetera donde está el asa y el pico de la tetera está en el mismo lado como diciendo evidentemente está mal diseñado y es un libro muy genial porque si bien no narra y es un poco ya antiguo creo que es el 88 me parece si bien no hay mucho tema digital son todos los principios que al día de hoy los tenemos y un concepto que para mí es muy importante y con eso cierro es la idea de tener en cuenta que hay tres sistemas de pensamiento el que uno diseña el que las personas van a percibir viendo lo que tú has diseñado y el que la aplicación realmente tiene y es importante tener claro esos tres elementos porque a veces uno dice mi aplicación es A el usuario lo dice oye que interesante B pero finalmente es un sistema C entonces tener claro esos tres puntos es importante para que finalmente tú puedas transmitir bien exactamente lo que tú quieras que el usuario interprete lo que tú estás creando mientras esos círculos estén más cercanos haya más sobre la app estén más juntos significa que has conocido mejor a tu usuario hay mucha mayor empatía y él a su vez va a entender lo que tú has creado es probablemente el libro que yo recomendaría a la mayoría de personas que les interesa un poco ahondar y revisar y es muy interesante hay anécdotas de cómo se diseñan las puertas cómo se diseñan el teléfono cosas así del día a día y yo totalmente les aseguro que ese libro les arruina la vida porque desde que lo leí yo veo una puerta con una estas barras y yo siempre lo tengo que jalar a pesar que ahí se empuje porque yo digo no eso no se empuje eso tienes para estar porque la forma entonces es mi mano cerrarla como un gancho y jalar y eso lo aprendí leyendo el libro y básicamente no puedo entrar y me perdió con todo el mundo pero con los bancos porque tienen ese letrerito de empuje y un diseño que está bien diseñado y trabajado no debería tener un letrero de empuje ojalá debería ser evidente no debería tener instrucciones sí o sea es una puerta claro es tipio sí de repente para complementar lo que dices es muy cierto por ahí estaba viendo un video de Hack Hack Design me parece que es un blog donde publican videos relacionados al diseño y cómo aprender un poco más y mencionaba que claro esto se nota más de lo intuitivo que se vuelve el diseño en el diseño industrial donde uno usa las cosas no necesariamente porque las piensa uno no se pone cuando vas a almorzar a agarrar una cuchara y analizar la cuchara para comer la usas entonces un buen diseño ya se vuelve convencional otro punto que puedo comentar de repente es que si uno va a tomar a estas personas que mencionamos como referencia para inspiración no tomarlas para replicar exactamente lo que hacen sino tomarlas solo como un punto de partida o sea no a estas alturas alguien que quiera hacer un Facebook como live no se puede es absurdo y si vas a hacer una idea que ya exista innova de manera visual de manera de experiencia de usuario no hagas lo mismo no hagas un diseño del 2004 en el 2014 no tiene sentido y si tu idea rompe esquemas claro ahí no hay parámetros si ven el primer prototipo de Google Glass van a ver algo bien loco cómo funcionaba hay un video en TED miren bastante TED hay TED Talks hay muchos muchos videos de inspiración bueno esos serían mis comentarios soy live si comentas lo que íbamos a compartir ah si como la semana pasada le prometimos un programa especial lo especial de ese programa es que van a poder descargarse cosas cosas que le van a ser útil para la gente que está empezando el diseño es que todo para ellos hemos subido una colección de fonts de Google Fonts o sea son fonts que ustedes pueden encontrar este gratis en Google pero lo que estamos dándoles es una colección de cosas que nosotros usamos ya el día a día cosas ya muy testeadas y creo que dentro son de las mejores cosas que uno puede encontrar en Google Fonts y para la gente que diseño o sea es muy recomendable que usen Google Fonts porque son fonts con licencia libre es muy fácil de insertar su renderización es muy buena y eso vamos a dejar un comprimido con muchas fuentes que me parecen que son de los mejores claro con grids y el otro comprimido es una colección de grids enfocados para temas responsive es decir dentro del paquete van a encontrar grids para desktop para tablets en formatos portrait o landscape o landscape drids para mobile igual en landscape o por trade que les sugiero que lo usen porque al momento de hacer un responsive es muy importante tomar en cuenta el tema de los grids porque les va a aportar mucha practicidad al momento de interpretar lo que uno está tratando de diseñar de cómo se deben comportar ciertos elementos en una desktop y de ahí este pasar al móvil o a la tablet todo esto en base a bootstrap por si acaso un sistema de 12 columnas bastante estándar que aunque ya resulta un poquito antiguo pero es muy útil y lo otro era un aporte de Gisela que no está no sé dónde está Gisela revisar como un freebie de un login para en PCD es un archivo en PCD de Photoshop que es un login visual que va a poder recargar y manipular etcétera y si quieren más freebies creo que en el Dribble de Gisela van a encontrar algunos más porque a ella le gusta hacer freebies y lo que quería compartirles es algunas imágenes que he estado coleccionando para algunos trabajos pero todas las imágenes son relacionadas a me han parecido difíciles de encontrar pero como que he armado una pequeña colección de imágenes donde siempre hay gente reunida pero relacionada con startups o sea gente que está comentando cosas o armando o diseñando cosas siempre me ha parecido complicado encontrar este tipo de imágenes son como 30 imágenes creo en buena calidad son libres o sea lo pueden utilizar normal y igual lo voy a compartir tú Álvaro creo que tenías unos links de librerías sí o sea básicamente en la misma línea que acaban de comentar algo que es muy común y que lo veo en mil clientes que utilizan blogs y eso es las fotos de stock que es la típica imagen de la chica con el auricular y fotos así más aburridas y más artificiales entonces ahí yo invierto un montón de tiempo en buscar alternativas que sean un poco más decentes un poco más interesantes y he compartido cinco de las que me gustan más son la mayoría fotos libres para uso comercial que se pueden modificar algunas piden referencia pero son muy buenas son fotos de alta resolución tomadas por fotógrafos muy buenos que tienen una buena visión de diseño de arte así que estoy seguro que puede ayudar bastante sí todo eso lo van a encontrar en la descripción del video cuando lo vean esto un poco más tarde en YouTube y ese es el regalo de nosotros para los que nos ven sí bueno y eso sería todo ¿no? para el programa de hoy nos veríamos hasta el próximo domingo igual a las 7 hasta las 7 las cuentas si es que Google Plus no lo permite por si acaso con todo lo que hemos hablado a favor de Amazon seguramente están molestos así que hay que hacerlo en Twitch ¿o no es malo? ponemos un juego y hacemos streaming ahí dentro del juego hay una parte interesante en Twitch que la gente puede ganar dinero por Twitch ahí está el modelo de negocio de entrepasar entonces muy pronto en Twitch nos vemos hasta el próximo domingo si el dios de la internet Google lo permite sí nos vemos entonces chao chao no lo que nos vemos no lo que nos vemos Gracias por ver el video.